Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania pasó a la ofensiva con arremetida en territorio ruso. ¿Qué sigue en el conflicto? Kiev atacó este viernes un depósito de combustible en la ciudad fronteriza de Belgord. ¿Se prepara para nuevos despliegues? Moscú responde. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de sus argumentos. En el día número 37 de la invasión Rusia sobre Ucrania, Kiev registró su primera arremetida en territorio del país agresor. Dos de sus helicópteros golpearon un depósito de Belgorod. Tuvieron que pasar 37 días de esta invasión de Rusia a Ucrania para que las tropas leales a Kiev se decidieran a lanzar la primera arremetida en territorio del país agresor. En efecto, este viernes en la madrugada Moscú confirmó que un depósito de combustible de la frontera ciudad de Belgorod, territorio ruso, fue alcanzado por una arremetida lanzada desde dos helicópteros procedentes de Ucrania. Los reportes preliminares indicaron que no hubo víctimas, pero el Kremlin advirtió que el hecho puede afectar las negociaciones que se están intentando realizar entre delegados ucranianos y rusos en terceros países y en algunas ocasiones de forma virtual. No obstante, el gobierno de Zelensky no ha confirmado ni desmentido la arremetida. Belgorod en todo caso es una ciudad clave porque está a poco menos de 80 kilómetros de Kharkov, población ucraniana, donde está uno de los focos más fuertes del conflicto que desató Rusia con su invasión desde el pasado 24 de febrero y que ya deja más de 11,5 millones de desplazados. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias Alguien. Hoy autorizó la liberación de un millón de barriles de crudo diarios por los próximos seis meses, que son más de 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo. Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Es por mucho la liberación más grande de nuestra Reserva Nacional en la historia y proporciona una cantidad histórica de suministro durante un periodo de tiempo histórico, un puente de seis meses hasta el otoño. Y usaremos los ingresos de la venta de petróleo ahora para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo cuando los precios bajen. Entonces estaremos listos. Estaremos listos para futuras emergencias. ¿Qué es la Reserva Estratégica de Petróleo? Bueno, esto es todo el petróleo que ha podido almacenar Estados Unidos y que lo tiene en unas cavernas en el subsuelo en Luisiana y Texas. Ya en noviembre de 2021, el año pasado, el presidente había anunciado la liberación de 50 millones de barriles de petróleo, pero este crudo realmente no hizo mucho, por lo menos la intención de bajar los precios, que en ese entonces no estaban tan altos como ahora. Ahora, la idea hoy es que sean 100 millones de barriles diarios. Esto va a ser mucho, mucho petróleo crudo. Y una cosa muy interesante es que Biden dice esto no va a ser solamente un asunto de Estados Unidos. Esto es algo coordinado. Esto ha generado ya, Juan Carlos, que la Agencia Internacional de la Energía tenga una junta de emergencia para este viernes que viene. Entonces, pues posiblemente la idea es obligar a los productores de petróleo a que bajen los precios. Esa idea no le ha gustado mucho a la oposición. Se supone que la Reserva existe para crisis imprevistas, como una guerra entre grandes potencias, no para que los políticos anti-energéticos, cuyas políticas han elevado los precios de la gasolina, lo usen para tratar de ocultarlo al público. Bueno, eso no es lo único. Estos son varios pasos que el presidente anunció hoy. Entre ellos, por ejemplo, está poniendo presión a las compañías productoras de petróleo para que no estanquen o no mantengan la producción al límite. Dice el presidente que no es el momento para que estas compañías se hagan ganancias extremas simplemente sabiendo que pueden liberar más petróleo. Y la otra es que va a comenzar, o está pidiéndole al Congreso que multe a las compañías que ya tienen pozos que le han rentado al gobierno en algunos de los lugares en el país y que simplemente no lo han usado. Algunos están pidiendo, por ejemplo, otro tipo de más, digamos, más perforación, etcétera. Pero lo que dice el gobierno es que ya están los permisos dados y no se están utilizando. Entonces, o lo usan o los multan. Y la última es el desarrollo, por lo menos el invocar a la ley de defensa de emergencia, que va a ser muy importante para que se puedan producir entonces algunos minerales importantes como el litio, como el níquel, grafito. Y dice el presidente que esto va a generar independencia energética y se puede también entonces producir lo que está estancado, Juan Carlos. Hay que destacar, un millón de barriles de petróleo de crudo diario. Estados Unidos consume 20 millones diarios. No se anticipa que esto sea significativo, pero es el mensaje para el mercado en el que hay mucho petróleo. Lo que pasa es que hay oferta y demanda. Muchas gracias. Acompaña a Rancés Pech, analista de la industria energética y analista económico. Gracias, Rancés, por estar acá con nosotros. Yo te comenzaría preguntando, ¿es suficiente lo que está anunciando Estados Unidos con esta idea de paliar quizás este impacto que ha tenido en las economías, en muchas economías globales? Pues estos precios lanzan los precios del petróleo. Adelante. Buenas tardes, Rey. Sí, y creo que lo que está haciendo el presidente Biden y en Estados Unidos es algo estratégico, operativo y bien calculado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a datos del año 2018, Estados Unidos producía 11.3 millones de barriles más o menos en agosto. Y en noviembre de 2019, después de 15 meses, llegó casi a los 13 millones de barriles diarios. Quiere decir que Estados Unidos puede incrementar la producción, como bien lo comentó el presidente Biden, en un corto plazo. Y esto ayudaría a que Estados Unidos, con la propuesta que está dando de incrementar la producción, pueda compensar, por ahí de mayo del 2023, compensar las salidas que se van a tener de las reservas estratégicas. Estas reservas estratégicas, hay que recordar del público, que son casi de 774 millones de barriles que se tienen en las cuatro reservas en la parte de que se tienen en cavernas. Y esto es muy importante dejarlo claro, que es una estrategia muy bien hecha y bien planeada, en el sentido que está ligado a un incremento de la producción, y sobre todo, aquellos pozos que no estén produciendo, se reactiven estos. Sin embargo, hay algunos que están criticando al presidente porque dicen está usando reservas en algo para lo que no realmente se debería destinar. ¿Tú lo crees así o no? ¿Sí realmente va por el objetivo que es bajar estos precios de petróleo en medio de una guerra en Ucrania? Sí, porque lo que van a hacer es que van a dejar de comprar crudo o importar crudo, por ejemplo, de Rusia o de otros países, que hoy en día está expuesto el precio a estar por arriba de los 100 barriles. Sacando esta cantidad de reservas, que el precio no es el mismo, si tuvieras un crudo de importación que se enviara a las refinerías, podrías reducir los costos de producción. Hemos de recordar que casi entre el 60 y el 70% del costo de un galón depende mucho del costo del barril y sobre todo de la refinación. Y esto es muy importante comentarlo porque hoy las reservas al 25 de marzo es de alrededor de 568 millones de barriles, por lo cual más o menos están importando a Estados Unidos 6.4 millones de barriles en forma diaria y esto le da que tiene hoy en día 89 días de reservas respecto a las importaciones, es decir, está al 80%. En el dado caso de sacar lo que comenta el presidente Valle de los 180 millones, en seis meses estaría el 54%, pero con el incremento de la producción que se espera de un millón de barriles este año, más los 700 mil barriles del próximo, podría compensar en menos tiempo las reservas que fueron extraídas en este periodo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.